¡Feliz Friday! Esta es Verónica Meteiros para la otra cara del deporte en Dallas, Texas, en Marcelo Sandrine. Y antes de comenzar a hablar de fútbol, les quiero invitar a que le den like, déjenme sus comentarios y follow us, porque hoy vamos a hablar sobre la Liga de las Naciones con CACAF dos mil veinticuatro dos mil veinticinco y sobre todo sobre el partido que se va a jugar el día de hoy, Honduras, México. Este partido será jugado en el estadio Francisco Morazán de Sao Paulo Sura, el mismo escenario que vio a los catrachos vencer a la selección mexicana en mil novecientos noventa y seis rumbo al Mundial Francia noventa y ocho. Y pues los catrachos esperan poder que el milagrito se les haga nuevamente y poder vencer a la selección mexicana el día de hoy. Así que empecemos a charlar de la selección mexicana y destacar que seis de los jugadores convocados son del Cruz Azul, el conjunto de la liga MX y pues que se roba los reflectores por su dominio. Por ejemplo, entre ellos están los aclamados por la afición el señor Alexis Gutiérrez y sobre todo Ángel Sepúlveda, uno de los máximos goleadores de la liga MX. También el vasco convocó al naturalizado mexicano Julián Quiñones, exjugador de la América, quien tristamente pues no estuvo presente en los últimos partidos entre Estados Unidos y Canadá, pero va a poder estar el día de hoy mostrándonos lo que sabe hacer con la pelota. Entre otros destacados están los mexicanos que juegan en el extranjero como Edson Álvarez, Luis Chávez, Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, César Montes, Joan Vázquez, Rodrigo Huescas, y Orbelín Pineda. Cabe recordar que la histórica rivalidad entre México y Honduras es de cuarenta y dos encuentros, la selección mexicana ha logrado veinticinco victorias por nueve empates y ocho derrotas, así que el underdog es la selección hondureña. Y pues vamos a hacer un análisis personal saliéndonos del partido del día de hoy, hablando un poquitito del mundial y la selección mexicana. Vamos a hablar de que la selección mexicana tristemente en los mundiales no pasa del quinto partido o en los últimos mundiales no pasa del quinto partido. Y pues yo pienso que esto se debe mucho a los directivos y que le botan muchísimo dinero para poder tener a vender tiquetes y empiezan a buscar que equipos de bajo nivel que jueguen con la selección mexicana y con eso invitar triunfos y triunfos y triunfos y tener a la a la gente súper contenta viendo estos partidos. Pero en el momento de la verdad, cuando la selección mexicana le toca jugar con equipos de primer nivel en juegos que tienen que ganar y que vale la pena ganar, la selección mexicana se desempeña muy mal y esto trae que la afición se enoje, se moleste y de una u otra forma se entristezca con los resultados que está generando el tri. Así de que desde mi punto de vista, la selección mexicana, especialmente ahora que es anfitrión del mundial con los Estados Unidos y Canadá, que prácticamente tienen el cupo gratis por ser los anfitriones, tienen que empezar a buscar partidos amistosos, a prepararse para ese mundial con equipos de muy alto nivel, de equipos que los haga sudar la camiseta, no importan los resultados, pero equipos que les muestre en qué están fallando, qué es lo que les funciona y cómo pueden jugar y poder salir de ese quinto partido y probablemente ir a octavos de final o a una semifinal en el mundial. Así de que, como dato positivo, la selección mexicana está a muy buen nivel en este momento con el entrenador, el Vasco Aguirre, y pues por otro lado vamos a hablar ahora de la selección hondureña, que tristemente está en un nivel futbolístico muy bajo, aunque estamos seguros que Honduras le va a dar un juego, una batalla a la selección mexicana en este partido el día de hoy, en donde se espera un triunfo. Los hondureños esperan ganarle a México y esto es lo más importante que ellos tienen. Esperemos que Honduras pueda dominar y que no sea uno de esos partidos aburridos, un partido de pelota parada, de error, de choque, de un foul, un partido de esos sucios, donde la afición pues prácticamente no merece ver ese juego. Nosotros queremos un juego dinámico y pues esperemos que su director técnico Reynaldo Rueda logre hacer que la selección Catracha nos dé un espectáculo con el balón el día de hoy, un gran juego con la selección mexicana. La bicolor también va a intentar hacer sufrir a los mexicanos, ya que se van con todo a manos de Javier Aguirre, que intentarán llevarse los tres puntos del Morazán a la vuelta. El partido de vuelta va a ser este próximo martes diecinueve en el Toluca, así que esperemos ver quién gana el día de hoy. También hoy juega mi preciosa selección Colombia con la selección uruguaya, así que estoy con los nervios de punta. Esperemos a ver qué pasa, cuáles son los resultados. Nos vemos pronto. Esta es Verónica Medeiros en Dallas, Texas, para la otra cara del deporte, el Marcelo Sandrine Network. Tengan un súper feliz fin de semana. Chao.